Muy buenas chicos y chicas, soy Strato y estamos en otro vídeo más de los juegos del curling Y en esta ocasión estamos en una partidita privada con Flow y Rubenillo Mentira, 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 mentira Es verdad, es verdad, es verdad Yo que iba a decir eso, ¿es verdad? Vale, exactamente ¿Quién hay en la casa pequeñita con la antena parabólica para arriba? ¡Ja, ja! Si es que os tengo pillados por los huevos ¿Sabes quién? Vieja, tu vieja Duras palabras De verdad que el mantra que eres lo mejor Ya has hecho la gracia, ya no te vale para nada Bueno, el caso Que vale lo que sea Lo sabéis ya, ¿no? Lo tenéis claro Que vale todo ¿Y el mantra que? El Rubenillo utiliza el mantra que antes de que le diga si vale o si no Por si acaso, ¿sabes? Hijo de puta Ah, por cierto ¿Qué? ¿Qué? Para el que lo quiera Ya no bajo ahí No bajar, pero ya va a ser que no Pues me sale que están bajando, ¿eh, Flo? Sí, pero no estoy haciendo hace ya Qué pesado eres, ¿eh? Qué pesado eres con la puta parática esa Yo lo prohibiría, estrellas tú, ¿eh? ¿Cuál? Ah, la perca esa que usa este No, el mantra cor Tal cual No, el mantra cor no Pero la perca que usa el asqueroso Este es una chetada, tío Buena chetada Para lo que hace al frente Yo más que chetada la veo puta mierda, pero oye Me vale para tener localizada la gente A ver, Flo, de cara a ir a atacar gente es una chetada Eso sí, eso sí Ahora, para esconderte y mirar por dónde viene es una tontería No, no, al contrario Para lo que viene mal es para pelearse Porque no vale parar Hombre, pero te viene bien para ir corriendo siguiendo gente O si tienes que esquivar a alguien Si lo utilizo para esquivar gente, en realidad No es que es un cobarde No, en verdad, ¿no? Sí No, en verdad Duras palabras Misión es de un hombre sabio, eh Bueno Bueno, bueno, bueno Gracias por llamarme sabio Pero... Sabio soy yo Madre mía ¿Qué pasa? Eh, no, que os quería decir una cosa ¿Qué? Que tú vuelo, vuelo a las rosas Toma por culo se va a rentar a pie No se ocupe, si creo que ninguno llevamos el airdrop ese Por si acaso Esta vez creo que no Yo por si acaso ¿Qué te estás confundiendo? Yo de todas formas voy a enseñar un momento lo que me he puesto, ¿vale? Aquí, no te sé estas dos cosas de aquí Adiós Se ha cogido nuestro querido airdrop Ya ves Pero no lo sé ¿De qué estamos hablando, Rubén? ¿Qué airdrop? Si se puede saber El que tengo aquí colgado A ver, a ver Por aquí Pero a ver, escúchame La cosa es ¿Dónde estáis más o menos? ¿Qué zona? Eh, zona... Para iros teniendo un poco localizados ¿El qué? Zona hinchándome Zona hinchándome Yo zona norte Sí, sí En zona norte Donde estoy yo Que ya te he dicho que le tenía localizado Interesante Si te interesa ¿Sabes lo que puedes hacer? Llamar a Teresa Madre ¡Ajá! ¡Me he colgado! Tío, chavales Estáis muy mal de la cabeza, ¿eh? ¡Guau! No lo sabes tú bien Venga, esto No lo voy ni a vender A ver, esperate Silencialdo, silencialdo Vale, perfecto ¡Ahí va! Una cajita de color invisible ¿Cómo que de color invisible? Sí, que no hay, vaya Ah, vale Que bien Claro, tío ¿No conoces las famosas cajas invisibles, tío? ¿Hay en todos los sitios Que tu mente te diga? Exactamente Hoy Hoy os voy a despistar Venga, va Sí Os voy a despistar Se va a suicidar Eh, no, no, no ¿Cómo ha hecho eso? ¿Qué despistado estoy? Os tengo normalmente acostumbrados a algo ¿A que te vas al aeropuerto? O a los hilos No, al aeropuerto ya lo reventa yo Y los hilos ya lo estoy reventando yo Así que No vengáis tampoco Vamos, pues, haces lo que quieras Toma, toma ¿Qué pasa? No dale, silo, dale, silo Hijo de puta, míralo ¿Sabéis? Toda la cruceta que se ha montado Derecho de asilo ¿Qué pasaba? ¿Qué le has hecho? ¿Que has puesto una trampa? Sí, vamos a ver que sí me ha puesto una trampa ¿Qué pará que le he puesto más y caes? ¿Has caído? ¡Hijo de puta! ¿Qué cabrón? ¿Has visto? Eso lo aprendió online Eso lo aprendió online Lo aprendió online Era un curso online Lo aprendió ¡Hijo de puta! Lo aprendió online Por aquí ya no puedo salir Que hijo de puta Lo aprendió online Un cursillo de The Cooling, ¿sabes? Es increíble ¡Hostia, qué puta! Es que un día Escúchame Hice un día lo mismo Que has hecho tú, Rubén Es que ha sido muy bueno Y me hicieron lo mismo Que te he hecho yo a ti Y digo ¿What? Es que ha sido muy bueno O sea, Flow Cojo Le pongo en una puerta A la cruceta, ¿vale? De trampas Sí Y tengo Estamos en los hilos Y tengo otras trampas Y coge Y sé que se va por la otra puerta Y le pongo en la otra puerta Trampas Pero en vez de una cruceta Ahí le he puesto algo rápido En plan que ocupa por la mitad De la puerta Una línea Por mitad Y coge y paso por debajo Hacha Y yo ¿Qué coño? Ha flipado, ¿eh? Reconoce lo que ha flipado Oye, te he regalado ahí Trampas a saco, ¿eh? ¿Te crees que me voy a quedar A coger esa miseria? Ahora es un huevo, tío Es verdad, es verdad El puto Rubenillo de mierda Se me ha escapado El asqueroso ¡Hijo de ti! El asqueroso Bueno, pues yo deciros Que he vendido Cinco putas a Largun ¡Joder! Sí, sí, sí Vendía una Habría caja O sea, habría caja Digo yo Habría taquilla Otra y otra Interesante, interesante cuestión Coño, otras trampas, macho No, soy el hombre trampa Me están tocando aquí Es el trampero Es el trapman O el tramposo ¿Te gusta el trap? Total Madre mía, te gusta el trap ¿Te gusta el trap, Rubenaldo? Eh... No Ruben, lo buscamos y lo matamos ¿El qué? Lo buscamos y lo matamos en equipo Sí, por favor Madre mía, cómo le gusta Pero si no me lo propusieras Los cobardicas del pueblo Del pueblo Chocaine Da chocaine ¿Qué te va a decir, Stratus? ¿Te mola? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso te lo has comido! ¡Oh! 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 ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Pero te da igual! Te lo has comido ¡Hijo de puta! Cariña Puttyobar, estaría orgulloso de vosotros ¡Asqueroso de mierda! ¿El qué? ¿A tú el Chabal, has dicho? Hombre, claro ¡Uf! 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 Vale, vale, me voy a curar aquí Vais a tener yo que ni... ¡Uuuu! ¿Qué te pasa? No me ha tocado nada bueno, eh Ya, ya, claro, claro, claro Puto Rubén No os podéis imaginar nada bueno Porque me ha tocado todo malo ¡Qué putada! Sí, sí, llorándome tienes a todos aquí Sí, Rubén Sí, tío ¡Tío, mi gas! Llorando me hallo, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asquito de Rubénillo! ¡Buah, chaval! Como lo pillen, ya verás tú cómo lo voy a reventar Oye, aquí hay viento Encima que te he dejado vivir Que me has dejado vivir, dice Pero si te ha bloqueado mágicamente el golpe A ver, eso también es verdad Te has quedado flipado ahí ¿Has dicho cómo? ¿What? Bueno, puede que esa parte de la historia sea verdad Pero no pasa nada Porque nadie se va a... Por el resto falta escena Es verdad Y si no, que retrocedan en el tiempo y lo vean Anda, mira, un barril que voy a reventar ¡A dos, a por uno! Tío, mi barril Vale No hay barriles para los malvados ¿Por qué me están mandando a la mierda? Porque podría ser la primera, eh Podría, podría Es hora ahí... Puto Rubén y sus perks chetadas Suscribete Hostia las trampas, Truca Alguna te tenías que llevar, eh cabrón Pues sí, pues sí O sea, es que le he puesto tres trampas Uno se tenía que llevar por cojones Ya Tres tristes trampas comen trampa en un trigal Trampean trampa en un trigal ¿Pero qué dice? No sé Lo misma tontería que has dicho tú Yo lo he dicho con sentido A ver ¿Quién quiere pelear? Yo no O sea, sí A ver, voy a buscaros No, un segundo Yo todavía me estoy equipando Si Stratos estaba por esta zona, se ha pirado Hombre, no Me voy a quedar ahí pa' ti En verdad, te has quedado jodido de vida, eh Si me pegáis es como si pegáis a un manco ¿Qué pasa? ¿De qué dirección ha venido eso? ¿El qué? Porque, en teoría, para que me venga a esa dirección Tenía que ser de atrás Pero me sabe que el más cercano Está por la dirección contraria A no ser ¿Qué? A no ser que A no ser que me haya tirado A 200 metros el que me ha disparado con la flecha Hostia, pues escúchame Si te dan casi a 200 metros Tú eres un puto jefe el que te dé, eh O sea, que es él O sea, que es él Exacto, exacto Ese quiere echar las flores O sea, que soy un puto jefe, ¿no? No, él es que te hemos pillado Porque te has querido echar flores Y no es posible Eh, no, no, pero a ver La distancia está No, pero es verdad El que me ha metido el flechazo No sé en qué punto me la ha metido Pero... ¿Cómo te la ha metido en el punto, eh? Tenía que ser el de atrás Y sin embargo, a este de aquí Como te gusta por atrás, eh Los flechazos, eh Sí, bueno, no Y agudas ahí ¡Pum! Machacantas Qué problema tienes Y latas y machacantes Y muchos y machacantes Para ver aquí Aquí me voy a atacar los huevos, tío Va A ver Voy a acercarme Al que haya por aquí Zona Voy a acercarme, dice madre mía Madre mía Va a acercarme, dice Va a acercarme Va a acercarme A ver Tratamiento de agua Hasta esta zona Vale, noventa y seis Vale, va Uy, 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 uy Madre mía, cómo suena esa moto Luego le contaré una cosa a Rubén y yo ¿Cómo? Que luego le contaré una cosa a Rubén y yo Eh, no me toques los huevos No, 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 no Luego te contaré una cosa Es que ahora me da miedo A ver, el que estaba... Vale, el de la moto era Flow Porque me sale... Vale No, 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 el de la moto no soy yo, eh El de la moto, que moto El de la moto Que ha dicho Flow El de la moto, vaya O sea, el que tenía yo cerca era Flow Pero la cosa está, eh Que no sé eso Bueno, 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 bueno Vamos a calmarlo Benillo se está haciendo la picha un lío Pero cosa mala, eh Está flipándola Está flipándola Oye, esto ¿Qué? No tengo nada Te ha visto ya, Flow, seguro Que venga si tiene cojones ¿Qué? ¡Ay, mierda! ¡Ja, ja, 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 ja Pero se estaba en un barril haciéndose algo y cojo y le tiro un muscleman para reventar el barril, ¿vale? Pero... Pero... He fallado y se lo ha tirado el muscleman en la cara Pero no molas, eh Pero ha terminado de hacérselo, no sé qué era, si eran balas o era dinamita, no ¿Era una piedra? No sé si eran balas o dinamita, eh, ya te lo digo No molas nada, Flowey No, 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 no Balas no, caca Balas, caca fundas, tal Era una caca La, 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 la Esa cara es mía, Flow Por derecho de nacimiento ¡Y una polla! Como peleáis por cajas y todo, tío ¡Mira aquí! ¡Jamás! A ver, esto así, esto así ¡Hijo de puta, y él! ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha puesto unas trampas, tío En serio, y te va a matar, Rubén No, no me mata, se ha pirao, se ha pirao Me va a correr, hombre Con la motosierra que va, estás que me paro ¿Quién va con la motosierra? ¡No! ¡Pues yo! Pues no te la he visto, y mira que te he visto, eh No, no, porque la he pedido después Eh, amigo No la he pedido después Abro las vagas y ya no sé por dónde va A ver, esa Joder, chaval, la he pasado rozando Hijo de puta, se ha sacado un Kukri, eh, por cierto La caja roja Es una puta mierda ¿Cómo que un Kukri? Tienes arma, eres un arma Si que tengo arma y mejor Ah, vale, entonces sí Hostia, espérate, que esta ya es la última, ya ¡La Choukri! Madre de Dios Vamos a hacer como que no hemos visto nada, ¿vale? Voy a decir, Flo, ¿el aeropuerto bien? ¿El qué? ¿El aeropuerto bien? ¿Tienes tan en el aeropuerto? Estoy persiguiéndole hasta el fin del mundo, eh ¿Me siguen gilipollas este? Jajaja ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola ¿Qué está pendiendo el Kukri? Madre de Dios A ver, vamos a ver ¿Quién tiene huevos a pelearse ahora conmigo? Pero si yo estoy persiguiéndole Yo tengo huevos porque estoy persiguiéndole ¡Eso no! ¡Eso no! Y se lo pilla ¡Mierda! ¡Tri Great Monty! ¿Vamos? ¡Tri Great Monty! Eh... No sería mala idea, eh ¿Seguro? Apaga la puta motosierra ya, Rubén Pero... Escuchadme, a ver ¿Vosotros qué estáis haciendo? ¿Tienes contra mí o qué? No, no Estábamos peleándonos Pero ha dicho lo de Tri Great Monty Y me he parado de perseguirle Me hace gracia el tío este Que me lo veo en la esquina Me lo veo en la esquina Escondido detrás de una pared ¿Tienes contra mí? ¿Te has dado cuenta, Rubén? Que te ha dicho lo de Tri Great Monty Para que le dejes vivir, no? Pero, ¿qué vivir? Si lo reventaba Si se acercaba Bueno, yo a cuestión Ya estoy abriendo Esta no, no, no No va a la puta cara No, no, no Pero si me sale que estamos a más de 100 Y estoy en el centro Todo tiroso en plan No, no, me lo estoy llevando yo Y así Para esto, pues lo llevo Va, así Me voy así Ya está Vale, eh... Tri Great Monty, señores Yo estoy abriendo el mío No, porque estoy yo solo aquí ahora mismo A ver, señores, ¿qué vamos a hacer? ¿De tres? ¿Lo vamos a abrir o no? No sé, hazte lo que queráis, yo estoy muy lejos Vale No, Rubén, espérate que yo estoy llegando Mejor no te esperes Que hostia la he metido Vale, pero bueno, te he descartado ya Vale, quédate tú con el otro Y yo con este, ¿vale? Y ya está, y lo que salga salga ¿Con qué otro? ¿Con qué otro? Espérate que yo estoy yendo uno Solo he abierto uno Vale, ya está, ábrelo, ábrelo Mierda, soy gilipollas, ¿no? Dice que estaba lejos el cabrón, ¿sabes? Que estaba lejos, ¿sabes? Hijo de puta, ¿dónde estás? ¿Quién, yo? No, tú no No jodas que estaba por aquí ¿Dónde está lo que tengo que abrir yo? No las veo ¿El qué? Ahí afuera, a la derecha A la derecha, no, esa no A la derecha, esa me ha explotado a mí En la puta cara A la derecha Yo, yo hoy estoy jugando muy diferente Pero muchísimo, ¿eh? A esconderse Como buena puta No, 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 no ¿Qué va? ¿Qué te va a tocar? No lo sé Es que me da miedo abrirlo Yo por si acaso voy a robártelo ¡Roma, roba eso! ¡Hala! ¡Róbamelo! ¿En serio lo has abierto, tío? Pero que ya lo he sacado yo hace media hora Sí, tío, es que si no dices nada Lo he abierto Pero sí lo he dicho He dicho Hay dos Uno va a ti y otro para mí Y lo he abierto y no aplota Anda, yo escucho una explosión ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiros de Stratus! ¡El pobre! ¡Tiros de Stratus, dice! ¡Tiros, tiros! ¡Eh, Flow pinchándose algo! Le estoy oyendo pincharse a medikid Puto Flow Pero si lo tenías al lado, melón Ya, pero me has puesto a pegar tiros Y me he ido ¡Ah! ¡Oy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! ¡Ah, hijo puta! ¡Eh! ¡Una polla! ¡Bienvenido con papá! ¡Toma! ¡Campeón! ¡Fegadito 17! ¡No veo nada! ¡Jóngete! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tío, iros a la mierda! ¡Hijo de puta que es mío! ¡Toma! ¡Hijo de puta, tío! ¡No! ¡Y me mata! ¡Qué perra! ¡Ha hecho el zoco! ¡Se venía a entrar a tiros a tiros! ¡Estado puro, tío! ¡Hijo de puta que sois! Bueno, mi motosierra... ¿Cuánto te he dejado? No sé, pero me has dejado, jodido. Se me ha matado con un golpe. ¡Vamos! Ahora, Rubenillo, te digo una cosa. No me has oído en ningún momento ni me veías con el mantracker porque tengo lo del inhumano. ¡Venga, eso era verdad! ¡Claro! ¡Hijo de puta! ¡Ese no me veías en ningún momento! ¡Qué hijo de puta! ¿Por qué? ¿Cómo crees que te me he acercado cuando estabas en los hilos? ¿Cómo crees que he ido y te he metido un cargo por la espalda? ¡Entonces era el flow todo el rato, tío! ¡Claro! Y encima llevaba también el de silencioso que no se oye nada cuando caminas. ¡Hostia, tío! Por eso le pillo al Rubenillo dos o tres veces así, improvisado. ¡Qué tal a mierda, un ratito, anda!